Bienvenido a un nuevo vídeo, hoy os traigo la segunda parte del análisis del trío de Jelty La locura al otro lado del charco en Norteamérica dando muchísima caña Hoy os traigo análisis muy interesante, corrección de errores, cositas que se podrían haber hecho distintas Planteamientos y un montón de cosas que seguro que os van a servir para mejorar vuestro nivel en Fortnite Recuerda dejar un me gusta, activa la campanita y suscríbete si te gustan este tipo de vídeos Deja en los comentarios quién quieres que sea la próxima persona que analicemos aquí en el canal Recuerda que todo esto se ve en twitch.tv barra sujanjiji Y te recuerdo también que abajo en la descripción justo aquí abajo tienes un enlace para entrar a mi canal de Twitch Y suscribirte con el Prime o con el Tier 1 y entras en un sorteazo de un ordenador gaming todos los meses Aparte de una pantalla de 144 Hz y un montón de periferios Así que dale caña, abajo en la descripción tienes el enlace Empezamos ahora sí con el vídeo del análisis del trío de Jelty Segunda parte, let's go Hay un drop aquí wey, cuidado al norte, cuidado al norte ¿Cuántos chiles te queda Nesli? ¿Cuántos chiles? Tres, tres, tres Ok, ok, tenemos un drop aquí pero ni siquiera los quiero agarrar wey Hay gente rotando por donde rotamos wey Ven acá, ven acá Lich Tengo Harpoon, tengo Harpoon, así que si los matan en el agua agarro... Yo también tengo Harpoon, yo también tengo Harpoon Cuidado que nos gusten con arco wey Checa atrás, estoy deleteando atrás Sí, ando deleteando los... Estos wey son los que quieren subir wey Uno en el agua, uno en el agua nadando wey, 33 No me preocupo más por los que quieren subir wey, la neta No más que sigo buscando, espérate, voy a taparme aquí Free points aquí ¿Te ha quedado? ¿Te ha quedado? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque obviamente la gente no se va a colocar fuera de la zona Se va a colocar en el borde de cuando lleguen a la parte rosa Pues vemos, la zona baja... Agarra de metal, no es que se vaya, no hay doscientos de metal, doscientos de metal aquí Ando, la primera rotativa acaba de cerrar hacia esa dirección Por lo tanto, ¿dónde tenemos que rotar? ¿Por azul o por negro? Por negro Lo hemos entendido Si la parte de la izquierda es la que estaba fuera de la zona Por lo tanto, la gente no se ha colocado en esa zona Cuando la siguiente, la moving, se ha marcado Toda la parte de la izquierda la tendremos completamente gratis Voy a pulpar, voy a pulpar Flopper Hice camino, hice camino, hice camino Hice camino con metal que sobraba Cuidado, ¿es obligatorio rotar por la de zone? No Analizar la de zone es una información extra Con la que en un momento dado El IGL puede decidir utilizarla a su favor Pero no es necesario rotar por la de zone En este caso, hacer una línea recta es también bastante viable Seguramente yo creo que el camino que tienen que hacer Es una recta escalonada hacia la izquierda, ¿no? Una recta escalonada Simplemente recto y quizá un poco a la izquierda es el camino bueno Pero recto también va Porque si nos acordamos La zona se partía en esta mitad Por lo tanto, por aquí, por donde están yendo ellos Tampoco habrá mucha gente No hay pedo, no hay pedo Igual Me puedo llevar el Rota acá abajo Sí, ya lo agarré Nos tenemos que ir por izquierda Habéis escuchado como ellos también lo analizan Gracias a que son muy buenos players Y van a rotar por la izquierda ¿Qué es lo que han hecho? Exactamente lo que había dicho Un poco céntrico y ahora lateral izquierdo Exactamente la trayectoria que habíamos analizado Ya veis que a veces aún siguiendo la teoría a la perfección En la práctica luego es otro tema completamente O sea, esto no funciona así Por desgracia no hay una fórmula perfecta Para salir invictos de todas las rotaciones Tú puedes analizar cuál debería ser la rotación perfecta Y que luego haya otro trío que al igual que tú Ha rotado con Peppers y te pega un pampazo de 200 y pa' tu casa Por desgracia no existe una fórmula perfecta Para poder rotar sin que te maten Ey, a lo mejor bajan más Alista tiene 400 de armas Abajo de mí Alista Ok, ok, ten cuidado Ven, 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 ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Cuidado, cuidado Ahí, ahí, dispara Zona, 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 dos segundos Sígueme, sígueme Oh, me estoy huyendo Ok, ok, ok Juega en full placement Alista tiene 400 de metal Es leek No tengo nada de math, nada de math Cuidado arriba, cuidado arriba Pero fíjate que a pesar de quedar 31 personas en una séptima zona Fijaos la cantidad de túneles que encontramos en esta parte de aquí Donde podemos encontrar mínimo 4 túneles a la misma altura Y en cambio Alice y Sleek van completamente solos Fijaos Sleek está completamente solo En cambio en la parte de la derecha Por la rotación que hemos dicho que estaría congestionada Hay mínimo 4 túneles contesteando layers Entonces a pesar de que han matado a Selti El otro lado podrían haber sido mucho peor Tienen que bajar rápido, tienen que bajar rápido Ven, 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 ven Oni, Oni Oni No, 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 no Ahí tienes Ok Ahí tienes 260 de metal alish Alish dale los math, dale, dale, dale Yo tampoco tengo, yo tampoco tengo Ya tienes 0 alish, ya tienes 0 alish, tienes 0 alish 0 más, 0 más Alish tiene 0, tienes que darle una construcción de perdida Me dieron arme, me dieron arme Lo juegas, lo juegas, lo juegas el flopper Vengo, vengo, vengo Buenísima Buenísima, buenísima Vayan por derecha abajo, vayan por derecha abajo Vete, 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 vete Vete, 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 vete Tienes tu poche wey No, no vayas hasta abajo, no vayas hasta abajo La vieja confiable del cone ¿Sabéis quién popularizó esta estrategia, no? Stumpy Esto se hizo muy famoso en la clasificación al mundial Donde en los apartados de solo Stumpy hizo todo el rato eso Hizo tanto revuelo en Reddit Que todo el mundo, toda la comunidad internacional Se dio cuenta que esto era una técnica muy buena Esto eran los conos de Stumpy ¿Lo puede matar? Nice, tienes match, tienes match, tienes match Poquito, pero es iPhone Eres el mejor wey Te la haces Sleek, te la haces Buenísima, buenísima Muy buena, muy buen Clutch Situation de Sleek, eh Muy buen Clutch Situation de Sleek Esto es importantísimo también, eh Lo hemos hablado muchas veces Estos momentos en los que ya, pues Aquí ya no hay teoría Ya no hay teoría Aquí ya es simplemente intentar sacártela Es muy importante Conseguir esos puntos extras Esos puntos acaban por determinar Luego ese top 9 que consiguieron hacer, eh El mejor AIM Trainer es Exclamación AIM Tienes los mejores mapas hechos por el profesor Para poder estudiar todos los mapas Os pongo aquí en la pizarra los códigos Tienes AIM Individual AIM Duel Box Fight 2 para 2 4 contra 4 Edit Course Tultor Wars Zone Wars 1 contra 1 4 contra 4 Zone Wars Free for All Free Build Tienes un mapa de Peace Control También el más reciente Un mapa para los más expertos El de Peace Control Pero echarle un vistazo Los mejores mapas creados Además en el canal de YouTube Tenéis una buena rutina Para poder estructurar Vuestros tiempos Y sacar un buen rendimiento En vuestro día a día, eh Y hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el análisis Completo De las dos partes Del trío de Yelty Te recuerdo que tienes La primera parte también Subida al canal de YouTube Al igual que un montón de tutoriales Y cosas fresquitas Para darle caña Aquí el profesor Recuerda Código Suja En la tienda de Fortnite Y suscríbete Activando la campanita también Por si has llegado hasta el final Como un campeón Nos vemos En el próximo vídeo De YouTube Let's go 3, 2 Pero tienes que hacerlo Sin viguear Vale Levanto tu oillo ¡Hostia, Suja! Ah, mierda Este en el high, eh